Levantate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí el Señor derrama sobre las naciones su Espíritu, su gloria. El Ministerio del Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Ramírez Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Ramírez Fernández. Levítico capítulo 10 Dice aquí en versículo 1 en adelante Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová Y quemó, y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés, Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo En los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado Y Aarón cayó Y llamó Moisés a Misael Y a el Zafán, hijos de Eusiel, tío de Aarón Y les dijo, acercados Y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento Como dijo Moisés Entonces Moisés dijo Aarón Y a Eleazar e Itamar, sus hijos No descubráis vuestras cabezas Ni rasguéis vuestros vestidos En señal de duelo Para que no muráis Ni se levante la ira sobre toda la congregación Pero vuestros hermanos Toda la casa de Israel Si lamentarán Por el incendio que Jehová ha hecho Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión Porque moriréis Por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés Y Jehová habló a Aarón diciendo Tú y tus hijos contigo No beberéis vino ni sidra Cuando entréis en el tabernáculo de reunión Para que no muráis Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones Para poder discernir entre lo santo y lo profano Entre lo inmundo y lo limpio Y para enseñar a los hijos de Israel Todos los estatutos que Jehová les ha dicho Por medio de Moisés Que Dios nos bendiga hoy a través del estudio de la palabra Muy bien Este es un incidente que todos conocemos Que citamos en muchas ocasiones En mensajes Y que hemos predicado otras veces Aquí acerca de este pasaje de la escritura Jehová quiere Enseñarnos algo Enfatizar algo de su palabra Para nosotros en este día Este es un incidente en la palabra Que nos enseña Que nos enfatiza Que nos recalca Que nos hace Entender Lo que Jehová de muchas maneras A través de toda la escritura Nos quiere hacer entender Y es que Hay una sola manera de hacer las cosas Y es como Jehová Ha instruido O de acuerdo a la instrucción De Dios Y aunque muchas veces Hemos nosotros Escuchado mensajes Con esta misma Tonic El Dios del cielo Quiere una vez más Sembrar eso En nosotros Como pueblo Especialmente en este tiempo Que el Señor está restaurando Todas las cosas Especialmente En el aspecto De la restauración Que tiene que ver Con volver de nuevo Al orden Dios nos ha enseñado Que La restauración Contiene varios aspectos El Dios sanar El Dios liberar El Dios restituir El Dios traer de lejos A los que se han ido lejos Como en el caso de Judá Que se fue lejos Al norte A Babilonia El Señor los trajo de allá El reconstruir Como hizo Dios En el tiempo de la restauración Que levantó los escombros Restauró el altar El templo El muro Etcétera Etcétera Pero hay un aspecto Que Dios nos ha enseñado De la restauración Es volver al orden Y en este tiempo Donde no podemos negar Que la iglesia Ha recibido una gran influencia Del mundo De los cambios Que hemos experimentado Socialmente En este ya siglo XXI Vemos que La iglesia Ha querido adaptarse A este siglo Inclusive La iglesia La iglesia recibe Presiones Por doquier De que Así como el mundo Cambia También debe cambiar La iglesia Esa es la razón Por la cual Muchas iglesias Han adoptado Ordenar Ministros Homosexuales Que se ha hecho Ya muy común Hay corrientes Fuertes Estamos siendo Invadidos Se ha perdido El respeto A Dios Hay indiferencia A todo lo que Es moral Oremos Para que El temor De Dios Caiga Sobre la iglesia Porque si hay una cosa Que se ha perdido Es el temor A Jehová Lo cantamos En los himnos Lo cantamos En los himnos Como cantamos Que Jesucristo Es el Señor Pero es una burla Porque nunca Nos sometemos A su señorío Nos reímos De quienes dicen Voy a orar A ver lo que Dios me revela Si tuviéramos Si hubiéramos Vivido en el tiempo De David Nos hubiéramos Burlado de él Cuando le llevaron La esposa A los hijos A él Y a los 600 hombres Que estaban con él Y él llamó Al sacerdote Y le dijo Dame acá El efot Y consultó A Jehová Y le consultó Y le dijo He yo de ir A buscar a mi esposa Que los amalecitas Me la han robado Y a mis hijos Usted se hubiera Reído de eso Usted dice Consultarle a Dios Que vaya a buscar A su mujer Pero para alguien Que está sometido A Dios Y que sabe Que la única manera Que las cosas Resultan Perfectamente Es cuando sé Cuando nos guiamos Por su voluntad Consulta Hasta lo que Aparentemente No necesita Consulta Porque la sujeción A Dios La sujeción A Dios No se manifiesta En el día De la necesidad Sino también En el día De la seguridad El día La sujeción A Dios No es el día Que necesito La instrucción Sino siempre Siempre Incondicionalmente Que tal Si Dios Dice No vayas A buscar A tu mujer Dios sabe Porque Dios sabe Porque Dios sabe Porque Nadie sabe Hasta el final ¿Cuál es? ¿Qué es lo que Dios quiere? Abraham Siguió Las cinco Instrucciones Toma a tu hijo A tu único A Isaac A quien tú amas Y sacrificamelo A uno de los Montes de Moria Cinco instrucciones Porque Dios Es bien específico Él no habla Ambiguamente ¿Quién es el hombre Que teme a Jehová Él le mostrara El camino Por el cual Ha de andar Pero Abraham No tuvo Que meterle El cuchillo Al muchacho Aunque creía Que esa era La orden De Dios ¿Por qué andas Tan valiante O iglesia Cuando Dios Te hizo Ejército En orden? ¿Por qué anda Confusa Y vacilante Y trémula Iglesia Cuando Dios Te puso El autor De la fe A caminar Al frente De ti Puede ser Que luzcas Próspera Con edificios Que son monumentos Aún deseados Por el gobierno Y apartados Para hacer Reliquias Arquitectónicas De los pueblos Y las ciudades Posiblemente La historia De las naciones Está unida Con tu historia Y el que va A los museos O va A las ciudades Antiguas Puede ver Que la mayoría De las historias De los pueblos Comenzaron Con la iglesia Vayan Vayan a los pueblos La iglesia Está ligada A la historia De todas las naciones Occidente Posiblemente Podemos ver Grandes Coros Millones En el banco Que no se pueden Contar Inversiones En instituciones Puede ser Puede ser que Que la iglesia Tenga todo Posiblemente Prospere En su administración Y asombre Al mundo Con su prosperidad Pero si la prosperidad No la dio Dios Su historia Será igual Que la de los Grandes imperios Que por miles De años Muchas veces Gobernaron Y hoy son Historia La iglesia Puede levantar Un imperio Pero un imperio Cuyo reino Sea Adonai Tarde o temprano Vendrá su fin Y sin duda Su caída Porque solamente Jehová reina Para siempre Y solamente Su instrucción Es infalible Alábalo Amén Muchos se van a reír De los profetas Los tilarán De locos Le darán La espalda No querrán Escucharlos Pero se cumplirá En ellos La palabra Del proverbio Número uno El que menosprece El consejo De Jehová Jehová Lo dejará Que se hastíe En sus propios Consejos Porque que aborrece La palabra De Jehová Aborrece Al mismo Jehová No hay prosperidad Sin palabra De Jehová La Biblia dice Que no habrá Confusión Para aquellos Que en el confían Ni serán Turbados En ningún Tiempo Los que esperan En la palabra De Jehová Y aquellos Que seguían Por sus Instrucciones Quizás Jehová No mata Hoy con fuego Pero mata Con frustraciones Aquellos que Han echado Cimiento Sin Dios Y han Prosperado Sin la palabra De Jehová Su fin Su fin Será como El fin De toda Gloria humana Que es como La flor Del campo Cuando viene El fuego Abrazador El calor Del viento Abrazador Se seca Y la gloria De los hombres Un día Será como Jarasca Como Como Hojas Secas Volarán Como el tamo Que arrebata El viento Pero los que Siguen La palabra De Jehová Serán Como el sol Y la luna Y los cielos Que permanecen Delante De él Así dijo Daniel En el capítulo 12 Los justos Resplandecerán Como el firmamento En todo su esplendor Los que enseñan La verdad Al pueblo Los que enseñan La justicia A las naciones Ellos brillarán No serán Confundidos No serán Confundidos No importa Que el diablo Los quiera matar No importa Que el diablo Los quiera destruir No importa Que el diablo Los quiera ridiculizar O entorpecer Para que No prevalezca La palabra De Jehová Que está latente En su consejo No importa Triunfarán Tarde o temprano Triunfarán Porque se han guiado Por la palabra De Jehová La que hizo Los cielos Y la tierra La que sostiene Los mundos Aquella que dijo E hizo La eterna palabra Nadie llegará Nadie llegará A terminar La obra De Dios Hasta que No siga Hasta la última Instrucción Porque aunque Todo el edificio Este construido Desde el fundamento Hasta el último piso Y aun tenga el edificio Las ventanas Y todos los detalles Y pormenores Aun la decoración Por insignificante Que sea Será hecha De acuerdo a la instrucción De aquel Que es el dueño De toda obra Nadie tiene el derecho A introducir fuego extraño En el altar Fuego extraño Es el fuego Que Jehová No instituyó Déjame decirte Se ha especulado Mucho acerca De En si En que consistió El pecado De Nadab Y de Abío Y es muy difícil Decirlo Específicamente Aunque ahí lo dice Me refiero Que tipo de fuego Ellos introdujeron Pero había Varias instrucciones Acerca del incienso Y si estudiamos Las instrucciones Acerca del incienso Y como se ministraba En el altar Del incienso Podemos deducir Que fue lo que pasó Primeramente Es bueno Que sepamos Vengan conmigo Al libro de Éxodo Capítulo 30 Póngale un marcador A su Biblia Vamos a comenzar Con el 1 Para que vean La instrucción Harás a sí mismo Un altar Para quemar El incienso De madera De acacia Lo harás Su longitud Será de un codo Y su anchura De un codo Será cuadrado Y su altura De dos codos Y sus cuernos Serán parte del mismo Y lo cubrirás De oro puro Su cubierta Sus paredes En derredor Y sus cuernos Y le harás En derredor Una cornisa De oro Y le harás También dos anillos De oro Debajo de su cornisa Y dice A sus dos esquinas A ambos lados suyos Para meter las varas Con que será llevado Harás las varas De madera De acacia Y las cubrirás De oro Y lo pondrás Delante del velo Que está junto Al arca del testimonio Delante del propiciatorio Que está Sobre el testimonio Donde me Dice Donde me encontraré Contigo Harón quemará Incienso aromático Sobre él Cada mañana Cuando aliste Las lámparas Lo quemará Cada que Cada mañana Y cuando Harón Encienda las lámparas A la anochecer ¿Cuándo? Quemará el incienso Rito perpetuo Delante de Jehová Por vuestras generaciones Primera instrucción Había dos momentos En los cuales Había que quemar incienso ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el segundo? ¿Qué dice el salmo? Bueno es alabar a Jehová Y cantar salmos A tu nombre O altísimo Anunciar por la mañana Tu misericordia Y tu verdad En la noche Adoración por la mañana Adoración en la tarde En la mañana Para anunciar su misericordia Porque nos dio un día Y en la tarde Para celebrar Que ha estado con nosotros Cumpliendo todas sus promesas Todo el día Hasta comenzar la noche De acuerdo a la aplicación Pero habían dos momentos Dos momentos ¿Qué tal si Nadab y Abihu Entraron al mediodía? ¡Total! Yo tengo una diligencia Que hacer esta noche ¿Por qué no lo hago a las dos De la tarde? Pero Dios fue muy específico Hoy reina la filosofía maquiavélica Al fin justifica los medios El asunto es prosperar El asunto es lograrlo No importa como Pero a Dios le importa el como Porque Dios es perfecto Y la forma como Se logra el fin Le importa Aquí hay una enseñanza Y era necesario que fuera por la mañana Y era necesario que fuera en la noche Un culto en la mañana Un culto en la noche Tenía un propósito Tenía una enseñanza Cambiar o era cambiar la enseñanza Hoy podemos ver El antiguo testamento Y vemos como las sombras La sombra de los bienes Venideros Se cumplieron en Cristo Ahora podemos ilustrar Todas las verdades eternas Que nos trajo Jesús A través de la predicación apostólica De ministerio de Jesús A través de los símbolos Y figuras del antiguo testamento Si Moisés no hubiera seguido La instrucción Y todos los demás Que trabajaron Hoy no tuviéramos Las enseñanzas perfectas Que tenemos Siga conmigo Versículo 9 No ofreceréis Sobre el incienso extraño Ni holocausto Ni ofrenda Ni tampoco derramaréis Sobre el libación Atención Atención aquí Había un lugar Donde hacer Sacrificar holocausto Y era otro altar Que estaba en el atrio Y era el altar de bronce Donde se hacían los sacrificios Cualquiera hubiera sido Hubiera dicho Y por qué sacrificar ahí Vamos a cambiar Estamos cansados De la misma rutina Siempre sacrificamos En el mismo altar ¿Por qué no vamos Ahora y cruzamos La cortina Y sacrificamos En el lugar Del incienso Hoy reina eso ¿Por qué no cambiar eso? Y total Lo hemos hecho siempre Hay una manera De hacerlo nuevo Sin cambiar La instrucción Y es Y es Haciéndolo En el espíritu Porque cuando algo Se hace en el espíritu Es nuevo Porque entra En la dimensión De la multiforme Gracia de Dios Y Dios Todas las cosas Las ha hecho Nueva en Jesucristo Un cántico nuevo No es aquel Que se compuso Hoy Puede ser El mismo cántico De ayer Pero cantado En la gratitud Y en el reconocimiento De hoy La palabra Que se usa Como nuevo En el Nuevo Testamento Para nuevo pacto Nueva promesa No es neo En cuanto a tiempo En cuanto a Al tiempo Sino nuevo En cuanto a la naturaleza Y la calidad Como algo Que nunca se ha usado Aunque sea viejo Pero es nuevo Porque ahora Dios Lo usa en Cristo De otra manera Un mandamiento nuevo Os doy Nuevo Y fue el mismo de ayer Pero ahora lo doy yo Y lo doy en el Nuevo Pacto Con mejores promesas Con mejor mediador Y ahora yo se lo doy En el Espíritu Para que lo conozcan bien Pondré mis leyes En vuestro corazón Y me temerán Y como ustedes No me pueden temer Porque no hay No hay en ustedes Una naturaleza Que lo pueda lograr Entonces yo se la pongo Y ahora el mandamiento Es nuevo Aunque es el mismo Pero en una dimensión De Dios En el Espíritu Balaam Cambió de lugar Para maldecir a Israel Y su maleficio No funcionó Cambió El número De sus sacrificios Y no logró nada Inclusive imitó El siete Muchas veces Y siguió Ciertas instrucciones Espirituales Y las cosas No le funcionaron No No solamente Es seguir instrucción Sino el Espíritu Con el cual Se hacen las cosas Para Dios Hay quienes Dan ofrenda Pero ellos Nunca son ofrenda El altar del incienso No es para Sacrificar holocausto Ni tampoco Ni tampoco Para derramar Libasión Dios Cada cosa La hizo Para su propósito No alteremos Lo establecido Por Dios Y nos irá bien El diez El diez Y sobre sus cuernos Hararon expiación Una vez En el año Con la sangre Del sacrificio Por el pecado Para expiación Una vez en el año Hará expiación Sobre él Por vuestras generaciones Será muy santo A Jehová Una vez al año ¿Cuándo? El día De la expiación Traerá Aquí La sangre Al altar Una vez Venga Levítico 6 Vamos a ver Algo que dice Del holocausto Instrucciones adicionales Tocante a las ofrendas Mirlo que es el versículo 9 En adelante 6, 9 de Levítico Levítico es el libro Que sigue después Del que leíamos De éxodo Habló a un Jehová Moisés diciendo Mandaron a sus hijos Y diles Esta es la ley La ley Del holocausto El holocausto Estará sobre el fuego Encendido Sobre el altar Toda la noche Hasta la mañana El fuego del altar Arderá en él Y el sacerdote Se pondrá Su vestidura de lino Y vestirá Calzoncillos de lino Sobre su cuerpo Y cuando el fuego Hubiese consumido El holocausto Apartará Las cenizas De sobre el altar Y las pondrá Junto al altar Después se quitará Sus vestiduras Y se pondrá Otras ropas Y sacará Las cenizas Fuera del campamento A un lugar limpio Y el fuego Encendido Sobre el altar No se apagará Sino que el sacerdote Pondrá en él Leña Cada mañana Y acomodará Y acomodará El holocausto Sobre él Y quemará Sobre él Las grosuras De los sacrificios De paz Y el fuego Guardará continuamente En el altar Y no se apagará ¿Ya lo tiene? Capítulo 9 Capítulo 9 Que es el que está Anterior al 10 Donde está el contexto De los versículos Que estamos estudiando Ya lo tienen Aquí fue la dedicación Del ministerio sacerdotal Y Moisés Dice aquí Ofreció Sacrificio Por ejemplo El 15 Dice Y ofreció también La ofrenda del pueblo Y tomó el macho Cabrillo Que era para expiación Del pueblo Y lo degolló Y lo ofreció Por el pecado Como el primero Estoy leyendo En Levítico Capítulo 9 Versículo 15 Ahora el 16 Ofreció el holocausto E hizo según el rito Ofreció a sí mismo La ofrenda Y llenó De ella su mano Y la hizo quemar Sobre el altar Además del holocausto De la mañana Degoyó también El buey Y el carnero Sacrificio de paz Que era del pueblo Y los hijos de Arón Le presentaron la sangre La cual roció Sobre el altar alrededor Y las grosuras Del buey Y del carnero La cola La grosura Que cubre los intestinos Los riñones Y la grosura del hígado Y pusieron las grosuras Sobre los pechos Y él las quemó Sobre el altar Pero los pechos Con la espaldilla derecha Los meció a Arón Como ofrenda merecida Delante de Jehová Como Jehová Lo había mandado a Moisés Como lo había mandado Después alzó a Arón Sus manos Hace el pueblo Y lo bendijo Y después de hacer La expiación Del holocausto El sacrificio de paz Descendió Ya terminó Entraron Moisés Y Arón En el tabernáculo De reunión Y salieron Y bendijeron al pueblo Y la gloria De Jehová Se apareció A todo el pueblo Yo quiero decirte Que sin excepción Cuando Dios Está agradado Dios Hace descender La gloria Y cuando Dios solamente Se agrada Cuando se siguen Las instrucciones Eso es algo así Siempre Lea no en la Biblia No tengo el tiempo Porque eso no es el tema Pero cada vez Que Dios Está contento Derrama su gloria Cuando Moisés Dedicó todo El tabernáculo Del testimonio Y todos los muebles Fueron hechos De acuerdo a las instrucciones Jehová Descendió Y llenó La casa de gloria Cuando Salomón También dedicó El templo A Jehová Se llenó La casa de gloria Porque se siguió El plano Que dejó Que dejó David También Cuando Cristo Fue bautizado En el Jordán Dios descendió Y dijo Aquí mi hijo Amado En el Tengo contentamiento Y el cielo Se abrió Para él Cada vez Que se siguen Instrucciones Dios está contento Abre el cielo Versículo 24 Y salió fuego De delante De Jehová Y consumió El holocausto Con las grosuras Sobre el altar Y viéndolo Todo el pueblo Alabaron Y se postraron Sobre sus rostros Que descendió Fuego A que cosa A consumir Que cosa El holocausto Hay dos tipos De fuego El fuego De la aprobación Y el fuego De la desaprobación Yo no sé usted Pero yo quiero El de la aprobación ¿Por qué Viene el fuego De la aprobación? Porque todo Se hizo Como Jehová Lo dijo Pero dice aquí Ustedes ¿Cuántos saben Que la Biblia No fue escrita En capítulos Y versículos Al principio? ¿Cuántos saben Que el capítulo 10 Versículo 1 Es una continuación De versículo 24 Que es el último Versículo del capítulo ¿Cuántos lo saben? Pues mire Inmediatamente dice Que el 24 Vamos a leer El último Versículo 24 Y el 10 Uno Juntos Dice Y salió fuego De delante De Jehová Y consumió Lo holocausto Con las grosuras Sobre el altar Y viéndolo Todo el pueblo Alabaron Y se postraron Sobre sus rostros Y Nadat y Abiu Hijos de Aarón Tomaron cada uno Su incensario Y pusieron en ellos Fuego sobre el altar Y sobre el cual Pusieron incienso Y ofrecieron delante De Jehová Fuego extraño Que el nunca Les mandó Y salió fuego De delante De Jehová Y los consumó Y murieron Delante De Jehová Una continuación Dos fuegos Uno Cuando Se siguieron Todas las instrucciones Y otro Cuando no Se siguieron Las instrucciones Por eso que dice El escritor de los hebreos Que Dios es fuego Consumidor Pero El fuego Consume Hay un fuego Que consume El holocausto Aprobación De Jehová Y hay un fuego Que consume Aquel Que introduce Otro fuego La desobediencia Trae la molestia De Dios La parálisis Para la iglesia El descontento De Dios Que ahora No manda fuego Para matar Pero que revela Su descontento Guardando silencio Y dejándonos En nuestro propio Extravío Aunque muchas veces Creemos Que estamos prosperando Porque tenemos Muchos números Y estadísticas Hay momentos Que Dios Ya se fue Y aparentemente No se ha ido En Silo Las cosas Aparentemente Todo estaba bien Y Dios se fue Cuando se fue El arca de Jehová A veces Dios se fue Y aparentemente Quedan ruidos Quedan apariencias De prosperidad Y muchas cosas Y Dios no está Escúchame ahora El gran pecado En que consistió Para mi Capítulo 16 Ahora podemos entender Ya leímos allá Que solamente Un día El de la expiación Se podía Traer sangre De allá Y ponerla En ese altar Y también En el santísimo Porque se derramaba Sobre el propiciatorio Capítulo 16 Del libro de Levítico Nos habla del día De la expiación O Yom Kippur Como se llama Para los hebreos Es el día Donde el sumo sacerdote Entraba una vez Al santuario Primeramente Sacrificaba por él Para expiar Los pecados de él Y purificado En la sangre De ese sacrificio Entraba por el pueblo Si Jehová Estaba agradado La gloria de Dios Descendía Si no Había que sacar Lo muerto De allí Según la ley Escuchen ahora Día de la expiación Para que entendamos Dice Habló Jehová Moisés Versículo 1 Después de la muerte De los dos hijos De Aarón Escuchen A mí me dice esto Y yo no me había dado cuenta Hasta ahora Que este pasaje Es la continuación De aquel Y miren Vive Jehová Que él me ha dado cuenta Hasta aquí Pero dice Después de la muerte De esos dos hijos Quiere decir que Esto fue lo que dijo Después Que bueno tú eres Señor Tú estás Tú estás en la escritura Yo no lo había visto Hasta aquí Habló Jehová Porque yo no iba a leer El 1 Yo lo leí Porque me gusta Siempre leer el contexto Para que ustedes sepan Habló Jehová Moisés Después de la muerte De sus dos hijos Aarón Cuando se acercaron Delante de Jehová Y murieron Jehová dijo a Moisés Di Aarón Tu hermano Dice que no En todo tiempo Entre en el santuario Detrás de él No en todo tiempo Delante del propiciatorio Que está sobre el arca Para que no muera Porque yo apareceré En la nube Sobre el propiciatorio Con esto Entrará Aarón En el santuario Con un becerro Para expiación Y un carnero Y un carnero Para holocausto Y se vestirá Y se vestirá La túnica Santa de lino Y sobre su cuerpo Tendrá calzoncillos De lino Y se ceñirá El cinto de lino Y con la mitra De lino Se cubrirá Son las Las santas Vestiduras Con ellas Se ha de vestir Después De lavar Su cuerpo Con agua Y de la congregación De los hijos de Israel Tomará Dos machos Cabrillos Para expiación Y un carnero Para holocausto Y hará Traer a Aarón El becerro De la expiación Que es Es suyo Y hará La reconciliación Por sí Por su casa Hay que sacrificar Por él Y por su casa Primero Después Tomará Los dos Machos Cabrillos Y los presentará Delante de Jehová A la puerta Del tabernáculo De reunión Y echará Suerte Es Aarón Sobre los dos Machos cabrillos Una suerte Por Jehová Y otra Por Azafel Dice Y hará Traer a Aarón El macho cabrillo Sobre el cual Cayera la suerte Por Jehová Y lo ofrecerá En expiación Más el macho cabrillo Sobre el cual Cayera la suerte De Azafel Lo presentará Vivo delante De Jehová Para hacer La reconciliación Sobre él Para enviarlo A Azafel Al desierto Y hará Traer a Aarón El becerro Que era Para expiación Suya Y hará La reconciliación Por sí Y por su casa Y degollará Dice En expiación El becerro Que es suyo Atención Aquí El 12 Después Tomará Un incensario Estamos hablando Estamos hablando Del incienso Lleno de brazas De fuego Del altar De Jehová Y sus puños Lleno de perfume Aromático Morido Y lo llevará Tras el velo Y lo llevará Dame esta atención Aquí El día De la expiación Era el día Donde se transportaba La administración Al lugar santísimo Y noten ustedes La palabra llevar Que se repite Como un estribillo Varias veces En este capítulo Llevar Llevar Era el único día Y se lo especificó Solamente un día Y se lo dijo Después que murieron Sus dos hijos Te lo advierto La instrucción Es una sola vez Ahora Ese día Atención aquí Ese día Después tomará Un incensario Lleno de brazas De fuego Del altar De delante De Jehová Escuchen ahora Jehová Jehová Cuando estuvo contento Cuando Moisés Le dedicó El tabernáculo E hizo El holocausto El fuego De Jehová Descendió Y encendió El holocausto La primera vez Que Moisés Se le dedicó Todos los muebles Y el tabernáculo Y hizo el pacto Y roció Todo con sangre Y hizo el sacrificio Fuego de Dios Descendió Y se llenó El tabernáculo De gloria Ese día Y Dios Encendió El holocausto Y Dios dijo Que nunca se apague Y el trabajo De los sacerdotes Era Todos los días Por la mañana En el sacrificio De la mañana Por eso se llama El continuo sacrificio El continuo sacrificio El sacerdote No podía Permitir que el fuego Del holocausto Se apague Porque ese primer fuego Lo encendió Dios Y tenía que hacerlo Permanecer Si llegaba Si llegaba tarde Por descuido Y llegaba A consumirse El holocausto De la mañana Entonces tenía Que encender el fuego Y no era el fuego De Jehová Por eso era importante La hora Por eso era importante Continuar Quitar la ceniza Ahora El día de la expiación El sacerdote Aarón Tenía que ir Al altar De bronce Donde Jehová Encendió El fuego Del holocausto Tomar Brazas Ponerla En el incienso Y entrar Pero con Brazas Del altar Donde se hacían Los sacrificios Que es un tipo De la cruz La cruz Toda Administración Que entra Al cielo Tiene que ser Llevada De la cruz Usted tiene que ir A la cruz Al atrio Donde se derramó La sangre Donde el cordero Donde Dios Contento Mandó la aprobación El día de la resurrección Para decir Estoy contento Con el sacrificio De mi hijo Y tomar de allí Toda administración Aquí y allá Donde quiera Que se invoque El nombre del Señor Debe ser A través de Jesús Y de la ofrenda Del altar Y del fuego De la aprobación De la resurrección Del Señor Jesús Nadie debe Encender Ningún fuego De adoración Y de alabanza Que no sea A través De Jesucristo Es extraño Delante De Dios Cuántas veces Encendemos fuego De emociones Yo he ido A iglesia A predicar Que no le dan Al predicador El tiempo De la predicación Hasta que yo No veo un movimiento De la congregación Y yo he visto Que las enseña A los músicos Como sigue Sigue Y bueno Que no siguen Adorando Le dicen Métele más ritmo Hasta que la gente Se emborralle Y se enloquece De las emociones Entonces Está preparado El momento Para el predicador Fuego extraño En el altar Ese fuego Encendieron Las emociones Y el ritmo De la música Que tiene un efecto Sobre nosotros Cuántas veces Hacen un montón De cosas Inclusive A veces Aún lo legítimo Lo usamos mal Con tal Con tal De provocar Un ambiente Comenzamos a salmear Y usamos el salmeo Para Para crear Un ambiente Cuando Que va En realidad No ha traído Fuego De esos Nadie Debe encender Fuego Con el don La adoración Tiene que ser A través Del sacrificio De Cristo Únicamente Por eso Los intercesores Presentan El pacto Delante De Dios Capítulo Nueve De Hebreos Dice El escritor Que así Como Moisés Roció Todos los muebles Con sangre Así La sangre La sangre Del pacto Del testamento Eterno Es la que debe Rociar Todo A los sacerdotes El día El día Que Moisés Dedicó El santuario Que lo Cite Hebreos Capítulo 9 A un Aarón Y a ellos Lo roció Con sangre Llevó Sangre En la puerta Sangre Al altar Del holocausto Sangre En el lavamiento En el lavacoro Sangre Roció Sobre 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 El candelero El candelero Sangre Sobre El altar De los panes Sangre Sobre El altar Del incienso Sangre En el propiciatorio El día De la expiación Por eso La Biblia Dice Que hay una Sangre Rociada Que habla Mejor Que la de Abel Corra Catamarra Pedro Dice Que los elegidos Han sido Rociados Con la sangre De Jesús Y cuando Juan Vio a la multitud Adorando El ángel Le preguntó Estos Quienes son Y de donde Han venido Y el Dios Tú lo sabes Y el Dios Te voy a Responder Estos son Los que han Venido De gran Tribulación Y han Lavado Sus ropas Y las Han Emblanquecido Con la Sangre Del cordero Por eso Están Aquí Por eso Están Aquí Amén Usted 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 Estará Aquí Si usted No Toma La Sangre De la Cruz Cristo Te pudo Llevar Al cielo Porque Tomó Tomó Y la Llevo Al lugar Santísimo Y la Derramó En el Propiciatorio Y hoy Se presenta Dios Con esa Sangre Y solamente El fuego Que el Padre Derramó Al día De la Resurrección Cuando Puso A aquel Sepulcro Arrojo Vivo Con el Fuego De su Presencia Para decir A Jesús Acepto Tu Sacrificio Toda Administración Nadie Debe Mecer El Incienso De la Adoración De la Intercesión Y todo lo que se le da a Dios Si no tiene fuego Del altar De bronce La Cruz Del Calvario Donde se presentó El sacrificio Donde se derramó La sangre Después Tomaba Sangre Y la ponía En los cuatro Cuernos Del altar Y la ponía La sangre También la llevaba Dice El único día Que podía ir Y derramar sangre Sobre ese altar Era el día De la expiación Luego detrás Iba y llevaba La sangre Cruzaba el velo Como Cristo Quitó el velo Y fue al propiciatorio Y derramaba la sangre Sobre aquella lámina De oro Que era el propiciatorio Cristo Propiciación Por nuestros pecados Como hizo La propiciación Pues derramando La sangre En el propiciatorio Por eso Aquel hombre Dijo Señor Se propicio A mí Que soy pecador Se propicio Es Oh Llévame Donde está La sangre Derramada Sobre el propiciatorio Porque hay el perdón Tratando Tratando de confundirlo Porque usted ha pescado O ha sido débil Cuando el diablo Te sumerja En la culpabilidad Tú eres sacerdote Ve al altar Ve al altar De la sangre Toma de allí La sangre Y toma El hisopo Y rocea Sobre tu vida Sangre Porque ninguna Condenación hay Para los que están En Cristo Jesús Amén Amén Gloria a Dios Cuando tu vida Espiritual Está en decadencia Cuando sientas Que entra La presencia De Dios Y tu oración No fluye O cuando Él quiere alabar Y no fluir En tu vida Quiere decir Que no hay Incienso En tu incensario No te pongas A meter fuego Extraño De emoción Ni a imitar A fulano Que adora así Ni a aquel Que salme asá No meta fuego Extraño Puede hacer Que te eleve Como la serpiente Que le tocan Y se eleva En el encantamiento Lo que tienes que hacer Cuando tu altar Este apagado Es ir al otro altar Al altar Del bronce A la cruz Donde se hizo el sacrificio Y tomar Del fuego De la aprobación Y encender Tu incensario Y mecerlo En el nombre De Jesús En el fuego De la aprobación Delante de Dios Aleluya Amén Amén Gloria a Dios Todo se hace Según la ley Sin sangre Nada se hace Dice Dice el escritor De Hebreos Casi todo Se hace Con sangre Y sin derramamiento De sangre No hay remisión No hay adoración Sin sangre No hay fuego No puede haber Fuego En la administración A Dios Que no Se busque En el otro altar Hay que llevar Hay que trasladar Sangre de allá Sangre de allá A meterle a propiciatorio Para que haya propiciación Para mis pecados Carbón Encendido allá Para yo llenar Mi incensario Para que haya fuego Y llevar fuego Detrás del velo Detrás del velo Es en la presencia De Jehová O sea después De la cortina Donde está La Shekinah O el lugar Santísimo Allí llevar A la mesera El incensario A la presencia Todo lo demás Llámese Como se llame Es fuego Extraño Que Jehová No mandó A encender El sacrificio Hay que hacerlo Cuando Dios Lo ordena No cuando Tengo tiempo Ni dejarlo de hacer Cuando no tengo tiempo Sino cuando Jehová Lo ordena Ya sabemos De donde se toma El fuego Y las brasas Para encender Tu incienso Lo demás Extraño Significa Que Dios No lo conoce Mira lo que sigue Diciendo Para terminar El 13 Mira que La última parte Del 12 Dice Y lo llevará Detrás del velo O sea En el lugar Santísimo Y pondrá El perfume Sobre el fuego Delante de Jehová Que lindo Cuando usted Quema perfume Hermano En un fuego El perfume En si huele Pero cuando usted Lo oye En el fuego Y la nube Del perfume Cubrirá El propiciatorio Que está Sobre el testimonio Para que no muera Tomará luego La sangre Del becerro Y la rociará Con tu dedo Hacia el propiciatorio Al lado oriental Hacia el propiciatorio Lo esparcirá Con su dedo Siete veces De aquella sangre Después de Degollará El macho Cabrío En expiación Por el pecado Del pueblo Otra vez Y llevará Otra vez Diga Diga conmigo Y llevará Como dice la última parte Del 12 Y llevará Que va a llevar Las brasas Del fuego Que Dios Encendió En el altar Del sacrificio Ahora dice El 15 Y llevará La sangre Detrás Del Del velo Dentro Y hará De la sangre Como hizo Con la sangre Del becerro Y le esparcirá Sobre el propiciatorio Que es Sobre el arca Y delante Del propiciatorio Así purificará El santuario A causa De las impurezas De los hijos De Israel De sus rebeliones De todos sus pecados De la misma manera Hará también Al tabernáculo De reunión El cual Reside entre ellos En medio De sus impurezas Eso lo hizo Jesús El día De la cruz Tomó la sangre De él Y el día Que traspasó Los cielos Se llevó La sangre Y ahora No es que la derramo La está derramando Está Cada vez que tú Tú pecas Y pides Sangre Sobre el propiciatorio Padre mi sangre Padre mi sangre Y por eso Hay pureza Para ti Y hay limpieza Claro Lo hizo una vez Y para siempre Pero sigue haciéndolo Dice que vive Para interceder Por nosotros Hay que interceder ¿Cómo intercede? Presentando su sangre Cuidado Cuando usted intercede Presentando sus buenas obras Eso fue algo extraño O Sus sacrificios Sus penitencias Sus Todas esas cosas Que usted hace Su fidelidad Viniendo al culto Que nunca ha llegado tarde Y todas esas cosas Que hacemos Que hay excelencia Aunque la hagamos en él Cuidado que no la presentemos Porque es Solamente La sangre Que se derramó En el altar de la cruz En el altar de bronce Es el único La única sangre Que debe ser llevada Y el único fuego Que debe ser llevado Es aquel que El Dios Encendió El día Que aprobó a Jesús Y su sacrificio Cierra tus ojos Padre Yo levanto mi mano Y yo bendigo a estos Y yo bendigo a los que han de oír Este video En las naciones Hermano presente aquí Yo te bendigo En esta palabra Que Dios la siembre En tu vida Que esta palabra Sea rema para ti Sea palabra autorizada Palabra que se grabe en ti Que tú la tomes Como una forma de vida Y yo hablo también a ti Tú que vas a ver este video Que lo estás viendo En este momento Yo te hablo a ti En el nombre de Jesús Y ahora que la unción De esta palabra La revelación de esta palabra Llegue a tu vida Y que sea para ti Tu despertarte Tu andar Tu salir Tu forma de pensar Y de ser Que esta palabra Rija tu vida Es el deseo de Dios Y si todavía no ha aceptado A Jesús como tu salvador Que ahora mismo Las escamas Caigan de tus ojos Tu corazón Se ha tocado Y tú seas atraído Por el amor Del salvador Que Dios te bendiga Ahora mismo Que Dios te bendiga Ahora mismo Con todo el sentido De esta palabra Y que permanezca Esta palabra En tu corazón Como un instrumento De Dios Para consejo Para guianza En el nombre de Jesús Aleluya Esperamos que este mensaje Haya sido de edificación Para tu vida Si deseas recibirlo En su forma original Puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza P.O. Box 70 Bronx, Nueva York 104-73 O visítanos A nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga El Amanecer de la Esperanza El Amanecer de la Esperanza El Amanecer de la Esperanza